Por ejemplo, el otro día con Borrell, no esperaba que me expulsaran, tampoco se explicó, pero yo me levantaba para señalar el hecho de que ese señor estaba mintiendo, 350 diputados le estaban aplaudiendo, a mí me expulsaban por estar de pie, o sea, sin aplaudir, y sí que lo de Borrell, yo vi a mi compañero, que acusó de escupirle afectados en dos días, y sí que igual tienes una connotación sentimental más que en un discurso, pero no, igual que los interrogatorios, nosotros o yo intento estudiármelos bastante y tener muy claro a quién tengo delante, y sobre todo lo que intento, aparte de no ser un baño y masaje, a mí una vez con la cámara me chocó cuando llegué aquí, de las comisiones de investigación, que eran baños y masajes, y que la corteza parlamentaria lo tapaba todo, y no podías preguntarse según qué cosas, porque te ponían cara, fue presidente de turno, y yo decía, yo lo poco que había visto del parlamentarismo inglés y estadounidense, pues, joder, son, yo recuerdo el otro día, uno del PSO me decía, es que tú eres un fiscal, digo, sí, es que tenemos que fiscalizar la actuación del tipo que está ahí, sí que fiscalizas, bueno, bueno, no, no, porque tuvías las conclusiones ya escritas y tal, y yo, joder, macho, pues, porque si, ¿no?, si anda como un pato, y anda como un pato, y anda como un pato, es que es un pato, no, 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 no